Este procedimiento sancionador nos parece una auténtica aberración, porque atenta contra principios fundamentales consagrados en la sempiterna Constitución Española y que están siendo vulnerados. Aquí, primero se dice, se aduce como causa objeto de la sanción de que no se comunicó a la subdelegación del Gobierno. Nosotros decimos que es muy difícil, muy difícil, por no decir imposible, convocar un acto cuando en realidad no se convocó porque esa reunión de los cientos de personas congregadas fue a través de las redes sociales. No hay ningún convocante oficial, no hay ningún grupo que suscriba esa convocatoria. Y decimos y ratificamos que es materialmente imposible que, conociendo la celebración de ese acto, con uno o con dos días de antelación, se pudiera comunicar a la subdelegación del Gobierno, con los diez días de antelación que prevé la normativa vigente, se pueda comunicar a la subdelegación del Gobierno. Venimos en la misma línea que venimos a pedir a la subdelegada que archive inmediata y definitivamente estos expedientes sancionadores, que como bien sabéis está en fase de recurso, porque las alegaciones fueron desestimadas, es decir, que la sanción sigue viva, ahora está en fase de recurso. Claro que pedimos tanto la dimisión del comisario de policía como el cese de la subdelegada del Gobierno, si esto sigue su curso, no hay vuelta atrás. Dentro de las diferencias obvias que mantenemos contra estas figuras y contra la política del Partido Popular, entenderíamos que ha habido una rectificación y ha habido un acto de inteligencia. Si esto no es así, seguiremos adelante. Evidentemente estas multas no se van a pagar porque no se deben de pagar. Claro, decirlo así es muy fácil cuando hay procedimientos que encima comportan la fuerza y la imposición de la ley. En ese camino estamos. Desde luego se han equivocado. Esto es un absoluto disparate, este procedimiento sancionador. Y en esa línea vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina